Hola, hola mi gente linda desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud es vida, divino tesoro. Por acá vamos con el sopón de pollo de pechugas de pollo, ve el videíto anterior para que vea los ingredientes como los preparé. Y aquí yo estoy alistando para desmenuzar estas pechugas de pollo. Porque ya ahora a la sopa yo le voy a echar las viandas que solo van a ser tapas y vegetales mixtos. Recuerde que siempre o de paquete o de pomo no uso nada de lata, trato lo más posible de hacer la comida saludable. Todos saben que uso mis sofritos, que yo hago sofritos naturales, pero cuando no uso, como el que utilicé para esta sopa hoy, un sofritico que me gusta el goya, me gusta el goya y entonces ese cuando no me vea mis sofritos es el que compro. Pero entonces ya como voy a desmenuzar aparte el pollito, porque esta sopa va a ser con arroz. Y también quien quiera comerse su arrocito con el pollito aparte desmenuzadito, ya le puedes agregar un tostoncito, un platanito maduro, lo que tú quieras para que tenga más opciones de un mismo plato. Estoy haciendo un sopón, le saco el pollo, hago el arroz, lo desmenuzo y tengo más variedad. Así que miren, ya yo lo voy ahora a desmenuzar. A mí me gusta asperbirlo así desde el principio, porque ya hablando, lo desmenuzo muy fácilmente y queda riquísimo. Ya esta sopa tiene cebolla, tiene ajo, tiene cilantro, tiene aji, le puse olégano, le puse un poquito de comino, le puse un poquito de laurel, esto está riquísimo, el sofrito rojo, un poquito del verde, el ajito. Bueno, esto está rico, vea el videíto anterior para que vea la preparación, pero igualmente, ahora que voy a, cuando lo desmenuce, hacer el aceitico de, con un poquitito de aceitico de oliva, no mucho, un poquitito, y le voy a poner un poquito más de cebolla porque me gusta quemarlo. Y esto está rapidito en un one, two, three, bien rápido. Así que, gracias por ver mis videíto, espero que les gusten, y nos vemos en el próximo. Bendiciones. Vamos a poner los vegetales, capita, y vegetales listos. Bendiciones.